¿Puedes dejar eso? Es que estoy buscando lo del hombre ¿Qué hombre estás buscando, Brittany Yahaira? ¡Hola, mis hermosas conchas! Miren nada más a quien tengo hoy como invitada a mi amiga Brittany Yahaira ¿Yo sabes qué? Lo que he notado es que cada vez que grabo un video estoy más gorda de la cara Ay, amiga, ¿sabes qué? No te lo quería decir Yo me he dado cuenta igual porque yo siempre Como esto es semanal, yo voy viendo mi progreso y la verdad ahorita ya está más... ¿A poco no? Está más perfilada mi cara ahorita ¿Por qué está más tapado tu pelo? Nada que ver Pues bueno, ponchas, el día de hoy Brittany Yahaira y yo vamos a hablar de un tema súper importante Como muy bien saben, ya se acerca el 10 de mayo Y la verdad es que yo tengo que decir una cosa para toda la gente que nos está viendo Por favor, hay cosas que se le deben regalar a las mamás y cosas que no se le deben regalar a las mamás La verdad, la verdad, hay que saber distinguir lo que se va a dar ¿Sí o no se va a distinguir? Ella no lo toma con seriedad ¿Sabes de dónde pedaleé? Yo no soporto que esta niña le diga mamases a las mamás Como ella no es una Yo sí soy, mamacita Es que la verdad sí es mamá porque está a toda madre mi amiga Brittany El caso es que el día de hoy les vamos a dar unos consejos sobre cosas que no se les deberían de regalar a las mamás Por nada del mundo, por piedad Jamás lo hagas porque es una grosería El infierno está lleno de gente como esa Número uno No sé si las puedan ver Pero esta es la verdad A mí me la regalaron Unas pastillas supuestamente para bajar de peso ¡Nunca! Ni eso ni esto Ahí está, la cinta métrica Cinta métrica por nada del mundo La verdad de Dios Es una grosería A mí nadie me va a venir a decir gorda Sí, eso que tienes No tienes por tus hijos que te dejaron Es la maldad de tu vida Pero ellos no son agradecidos Brittany No llores nena, no llores No llores Ahorita vamos, ahorita vamos Te voy a invitar a algo Ahorita te voy a invitar a algo Relate, relate Ahora hay cosas que uno sí puede regalar a su mamá Es por ejemplo este tipo de hombres Por favor, si es el papá de Gabriel No, que era Chayab Gabriel tiene muchos papás Ahí está Uno así Hasta dos que lo regalan Otra cosa que nunca le deberías de dar a tu mamá Es un quitapeluzas Nada en esta vida te da derecho a decidir Cuando tengo pelusa o no Y si tengo pelusa Es porque la tengo y por experiencia Ahora, ¿sabes qué? Puedes regalar otra cosa Aquí lo traigo Premio una manita A una mamá siempre la manita Porque a ella siempre les pica todo Yo nunca llego Yo nunca llego De verdad retentada Con esto, ¿sabes cómo lo puedo? Ay, ay, más abajo, más abajo Siempre pasas junto a tu mamá Tocas su hombro Y ella te dice que la estés sobando Mejor regálale la manita Yo, ¿sabes la verdad? Que le hacía a Gabriel Siempre le pedía Le decía yo Masajeame el Juanete En mi vida he tenido Juanete ¿Puedes regalar una manita para tu mamá? Otra cosa que no deberías de regalarle a tu mamá Nada de que lo hiciste con plastilina Mira mamá, soy yo Lo hice con plastilina Jamás regales esto a tu mamá Yo sé cómo te hice Si yo te hice Yo no necesito que me recuerdes cómo te hice Número uno Y número dos, nada de que agarras una hoja Y con crayola le comienzas a decir A menos de que estés en Kinder Me regales algo así Ahora, otra cosa que no puedes regalar Es algo útil para tu mamá La plastilina se te arrite Porque acá hay un montón de calor Como 5, 6, 5 Mira qué horror, el otro día 47 estaba Yo por eso sé que hago ahora Helo mis botellas de agua Lo pongo en mi refri Lo amarro y con eso es mi aire acondicionado De veras que sí lo hago Pero ¿sabes qué puedes hacer? Dale una bolsa original como esta que yo me he hecho ¿Viste? ¿Vuelos? ¿Original? Es solo de Brittany Ya Jaira la tiene Louis Vuitton Pues lo puedes regalar a tu mamá Ella va a estar agradecida de salir a pasear con una bolsa Es original, ¿verdad amiga? Es original, ¿de Belice? Original de Belice La gente dice que no Pero la verdad es que Ah, no, sí, sí es De seguro es original Sí, es original Algo que sí le puedes regalar a tu mamá Si ves una botella del Bailey's Dásela A menos de que la verdad sea muy recatada a tu mamá Y no le guste Porque a toda señora nos gusta Si tu mamá es de esas mamás que no es recatada Le puedes regalar algo así Algo sencillo, algo humilde Ahí está Ahí está Ahí está, un baby doll ¿Dónde compraste este, amiga? Me quedará ¿Sabes qué bien lo estrené? A ver, póntelo Posada 67 A ver, póntelo ¿Cómo ya lo voy a ponerlo, no? Ahí está, modélalo Brittany Modélalo A lo mejor y se cae el cubano ahorita Modélalo, modélalo, amiga Ahí está, vélo Qué bonito está Ay, Brittany, consígeme uno Solo me falta mi papel de baño Para que yo quede con mucha Marcela La verdad es a niña Yo no sé cómo no le duele la espalda Tanto que le pesa Tomás despacio adelante ella Ya me lo voy a quitar Tapa eso, no quiero que me vean ¿Tú sabes cuántas mamás van a ser felices? Y las que no son mamás Pues lo van a ser en un futuro Yo sé que toda persona adulta Tiene un niño por dentro Pero sobre todo las embarazadas Y con eso, mira Que seguro vas a tener un niño adentro Aguanta, embara Otra cosa que nunca le deberían De regalar a su mamá Si nos quieren regalar un bote basura Adelante, regálalo Pero no me des algo Que tenga figuritas Y menos de chinas A mí no me interesa esto Los chinos no son de confianza Tampoco le regalen a las mamás Mascotas Perrito, tortuga, pescadito Gatito Porque la vez más trabajo para ella Suficiente con el marido Con el niño Con la comida Ya demasiado Parece zoológico mi casa Esta la verdad No debería de estar en la lista Pero una vez mis hijos Y que me perdonen Si me están viendo Una vez mis hijos Me dieron una dotación De detergente A mí qué carajos Me están diciendo Casi casi que yo les lave la ropa No me regales detergente Mejor regálame Una plancha A menos Aunque sea una plancha Aunque sea así Que te toque planchar Verá Acabo de entender tu chiste Pues bueno Espero que de verdad De todo corazón Les haya ayudado este video Yo la verdad Todavía sigo Desifrando en qué parte De la cámara veo Porque siempre que veo Me confundo Esa niña parece Vizca Ya le expliqué Ni yo sé usar esta cosa Aquí Aquí es donde debes de ver Ahí estamos nosotras Bueno ya nos vamos Mandamos un fuerte abrazo A todas las mamás Que soportan a los hijos A los maridos En su día Que las abracen Que las apampachen Gracias 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 Brittany Algún día vas a sentir Lo que es ser mamá Vean este video Como el especial Del día de las madres Que nunca van a tener En el canal de Gabriel ¿Ok? Y que no se les olvide Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Ahí están acá abajo Cuídense mucho Mis hermosas conchas Y yo las veré En la próxima semana Adiós concha Vamos a celebrar Con una michelada Dale yo te lo disparo Ay vamos De una vez ¿Cómo se apaga esto? Nancy Ay apagas Nena apagalo Apagalo nena Yo ahorita vengo Suficiente con el marido Con el niño Con la comida Ya demasiado Parece zoológico Mi casa Cinco hijos Más el otro Idiota